¡Como dice! ¡Como dice! A todo aquel que le gusta una frijita ¡Este bolivista, traígalo pa' acá! ¡Porque la cerveza ahora vale mal! ¡Este bolivista, traígalo pa' acá! ¡Porque la cerveza ahora vale mal! ¡Venga lo que rico! ¡Y aquí no ven la cerveza! ¡Ajá, ya no lo muestro! ¡Al pie! ¡Ajá, ya no lo muestro! ¡Este bolivista, traígalo pa' acá! ¡Porque la cerveza ahora vale mal! ¡Bueno, barbujo! ¡Ricky, rey! ¡Bueno! ¡Como don! ¡Con tanto! ¡Rafael, alcance! ¡De parte! ¡En la renovación! ¡De Anderle! ¡Vaya lo que rí! ¡Tamarito, tamarito, tamarito, tamarito! ¡Tamarito, tamarito! ¡Este es el verdugo del parmiquero! ¡Y en el tuque! ¡El amigo César Araujo! ¡Tamarito! ¡Vale! 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 Cuando yo llegue de la escuela Una femenita vaya un bolivita Cuando yo llegue de la escuela Una femenita vaya un bolivita Pero miren como va Ya no me puedo echar una frijita Ni mucho menos preguntar A todo aquel que le guste una frijita Este bolivita traiganlo pa' acá Porque la cerveza ahora va a limpar Este bolivita traiganlo pa' acá Porque la cerveza ahora va a limpar A quien le guste la cerveza el amigo Darwin Guerrero ¡Vayan escuchen! ¡Vayan escuchen! ¡Vayan escuchen! ¡Vayan escuchen! Óigame, compadre, ya por la bola parranda Pero aquí llega otra mujer Óigame, compadre, ya por la bola parranda Este bol de brindas, traigalo pa' acá Porque la cerveza ahora va a ser más Este bol de brindas, traigalo pa' acá Porque la cerveza ahora va a ser más ¡Uy! ¡Rigui, Rigui! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale a la pata! ¡Vale a la pata! ¡Vale a la pata! ¡Sí, señor! Ok, gracias por esos aplausos Que se les convierta en felicidad En dicha ¿En qué más quieren ustedes? ¿En dólares? No, dólares no ¡Ah! ¡No! Que se les convierta O que se les dé su deseo de Estar en Cadiz Dios mío ¡Fuerte!